No tiene caso de que me diga como perdió un rebate, pero ya se quita el rumbo de la vela y ya delante que vuelva la boca. ¡Ven a ver! ¡Con calma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡24 horas ya la puta fila! ¡Estoy cagando! ¡No quiero ver más!